La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el conjunto sistemático de acciones estatales realizadas en los últimos meses que han tenido como finalidad impedir la participación de la oposición en las elecciones generales a realizarse en Nicaragua en noviembre de este año. En la misiva señalan que persisten las violaciones a los derechos humanos en este contexto. Y además la CIDH urge a cesar la represión contra las personas opositoras al gobierno y a tomar las medidas para garantizar las condiciones necesarias para la realización de las elecciones libres, justas y transparentes en el país. La Comisión reitera su llamado al Estado de Nicaragua a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas o con ocasión de las mismas y asimismo instó al Estado a cumplir con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH, así como dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas y habilitar la inscripción de las candidaturas correspondientes. Además, restablecer un ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos, con el fin de asegurar la realización de las elecciones libres, justas y transparentes, de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, que incluyen la observación electoral de la OEA en el 2017 y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Finalmente, la CIDH urge a Nicaragua poner fin a la impunidad y adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.